Libretas, gomas, lapiceros, mochilas, uniformes y hasta calzado podrás encontrar en la 19ª Feria de Regreso a Clases 2017 que arrancó hoy en la Plaza de los Mártires de Toluca con el fin de apoyar el bolsillo de las familias mexiquenses. Teniendo como siempre la entusiasta participación de expositores, patrocinadores y prestadores de bienes y servicios con la finalidad de generar una cultura de consumo responsable ofreciendo alternativas de compra y mejores condiciones de mercado que les permitan eficientar el presupuesto destinado a este regreso a clases. En este lugar se ubican 130 stands que ofrecen descuentos del 10 al 40% por lo que la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Valle de Toluca Carla Liliana Telles Borunda destacó la importancia de impulsar el comercio local a la vez de apoyar la economía familiar. En la Feria de Regreso a Clases nos propusimos apoyar esta magnífica iniciativa ofreciendo en su mayoría productos hechos en México a nuestros consumidores sabiendo de antemano la importancia que tiene el resaltar e impulsar incluso en los consumidores más jóvenes los innumerables atributos que tienen nuestros productos. Durante este evento también estuvieron presentes Rafael Ochoa Morales es titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a nivel nacional, así como Laura Teresa Hernández González, subsecretaria de Desarrollo Económico, quien también resaltó la participación de 10 mil comercios formales dedicados a la venta de artículos escolares, quienes colaboran con el gobierno mexiquense para el canje de útiles escolares. Este programa está beneficiando a 3.3 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundarias públicas mediante este vale individual que pueden intercambiarlo en los negocios participantes. Indicó que a través de este programa ya suman 500 millones de pesos anuales en beneficio de los estudiantes, por lo que durante este año se instalarán siete ferias de este tipo en el territorio mexiquense. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.